Bienvenidos y bienvenidas a nuestros videos de entrenamiento de STEM. Revisemos brevemente los principales componentes de este método de enseñanza de acceso abierto creado por USMEX Fusion. STEM tiene cuatro componentes principales. Facilitación de clase, escenarios, invitados internacionales o interculturales y portafolios. Es importante tener en cuenta que son los estudiantes los encargados de estos componentes. La facilitación de clase está dirigida por los estudiantes. Los escenarios son creados y realizados por los estudiantes. Los invitados internacionales o interculturales son identificados e invitados por los estudiantes. Y los portafolios están diseñados y compilados por los estudiantes. Hemos visto en varios cursos piloto que estos cuatro componentes empoderan a los estudiantes de una manera exitosa. Antes de entrar en los detalles sobre los cuatro componentes, nos gustaría ofrecer una advertencia. Hemos puesto a prueba este método con éxito en más de 20 aulas en instituciones de educación superior públicas y privadas, pero la integración de estos cuatro componentes al mismo tiempo puede representar un cambio profundo para usted y sus estudiantes. Así que no tiene que incorporar los cuatro componentes al mismo tiempo en sus clases. Puede elegir pilotear dos o tres componentes a la vez o incluso comenzar con solo un componente. El primer componente es la facilitación de clase a cargo de los estudiantes. Este componente es probablemente el más importante de todos. Empoderar a los estudiantes significa dejarlos aprender. Los dejamos aprender de manera autónoma para que estén preparados para facilitar una clase o un tema. Empoderar a los estudiantes también significa dejarlos hacer para que asuman la responsabilidad del proceso de enseñanza aprendizaje hacia ellos y hacia sus compañeros de clase. Tenemos también que dejarlos ser. Les dejamos ser para que sean capaces de echar mano de sus aptitudes individuales, sus conocimientos previos y su creatividad sin necesidad de que el instructor intervenga a menos que sea necesario. Cuando los estudiantes facilitan las clases, hay tres partes en esta etapa de facilitación de clase. Presentación, actividad interactiva y actividad impresa. Para la presentación, los estudiantes son los encargados de presentar o enseñar el tema del día. Para la actividad interactiva, los estudiantes crean y facilitan una actividad que sea interactiva y que involucre a todos sus compañeros de clase. Por último, los estudiantes preparan e imprimen para todos una hoja con uno o dos ejercicios que refuerzan el tema aprendido. Ellos caminan alrededor del aula y supervisan, monitorean y ayudan a sus compañeros de clase mientras trabajan en la actividad. Es importante destacar aquí que si los estudiantes tienen un libro de texto, lo pueden usar como fuente para preparar su presentación o sus materiales. Pero el libro no debe ser la única fuente. Se anima a los estudiantes a encontrar los mejores recursos para facilitar sus temas. Si nosotros como profesores damos a los estudiantes todos los recursos o las fuentes bibliográficas, ¿cómo pueden ellos desarrollar las competencias que necesitan para distinguir la información valiosa y útil en una sociedad de la información? Recomendamos equipos de cinco alumnos, 50 minutos por clase, con dos presentaciones de los equipos por semana. Los escenarios son un componente muy importante de STEMP. Los estudiantes preparan un guión y actúan escenarios en los que representan situaciones de la vida real donde se están aplicando los conocimientos y habilidades adquiridas durante las tres semanas anteriores. Los escenarios promueven la creatividad y la innovación en los estudiantes. Recomendamos equipos de tres estudiantes, escenarios de tres a cinco minutos y un escenario cada tres semanas. Invitados internacionales o interculturales. Los estudiantes en equipos deben identificar e invitar a una persona de la comunidad a la clase. Los estudiantes deben preparar un panel de 40 minutos donde interactúan con el orador invitado, centrándose en un tema específico de manera que el mismo aporte una perspectiva internacional o intercultural sobre el tema o temas que se han cubierto en clase. Recomendamos un invitado cada dos semanas. Portafolios de los estudiantes. Como parte del curso, los estudiantes mantienen un portafolio de todas las actividades y materiales de la clase. Este es un trabajo individual y puede ser un portafolio en papel o un e-portafolio o portafolio electrónico. Incluso puede ser un blog en base a las preferencias de los estudiantes. Una vez al mes, se da una revisión-evaluación de este portafolio. Esta evaluación la puede hacer el instructor o la pueden hacer entre estudiantes. Aquí presentamos un gráfico de los cuatro componentes estructurados en un calendario. La imagen que ve representa el primer mes de clases. Este ejemplo particular asume que la clase es diaria, las sesiones de lunes a viernes, y que se trata de una clase de 50 minutos. Se puede ver que a partir de la semana 2, los estudiantes facilitan clases dos veces a la semana. Después de tres semanas, todos los alumnos realizan un escenario. Cada dos semanas hay un invitado internacional o intercultural y cada cuatro semanas hay una evaluación parcial de los portafolios de los estudiantes. Los días en los que no hay un círculo de color están abiertos para que el profesor trabaje en los temas particularmente complejos, dar tiempo a los estudiantes para que preparen sus presentaciones, escenarios o portafolios con ayuda del instructor, reforzar los temas que han sido presentados por los estudiantes previamente, hacer algunas actividades en el libro de texto, si se usa un libro de texto, revisar la tarea, etc. A propósito, si hay un libro de texto que los estudiantes están obligados a utilizar, el libro de texto se utiliza principalmente en casa. Notas importantes para el instructor. Es imprescindible el cumplimiento estricto de los siguientes puntos. Disciplina y respeto. Los estudiantes deben ser amables y mostrar respeto por el profesor y sus compañeros en todo momento. Tiene que haber una coherencia estricta entre lo que dice el profesor y lo que hace. No podemos decir una cosa y hacer otra. Debemos en todo momento ser coherentes. La gestión del tiempo debe ser reforzada y los plazos se deben cumplir. Los estudiantes deben aprender estas habilidades importantes. Puede haber resistencia de los estudiantes hacia la manera en que se lleva a cabo esta clase. Como docentes, debemos mantenernos firmes y pedir a los estudiantes que confíen en el método y en nosotros. Ellos verán beneficios en unas pocas semanas. Como sabemos, como maestros, no debemos tener favoritismos hacia los estudiantes. En este método no hay lugar para estudiantes favoritos del profesor. Todos los estudiantes deben ser tratados por igual. Por supuesto que siempre hay circunstancias que pueden abordarse de manera particular por razones de causa mayor, pero estos casos no deben ser comunes. Sin estas cinco condiciones, STEM podría no ser implementado con éxito. Si usted se considera un profesor o profesora complaciente o demasiado flexible, no se recomienda este método para su salón de clases. Se alienta a los instructores interesados en pilotear STEMP que trabajen por lo menos en parejas o grupos de tres instructores. La preparación, la implementación y la observación de las clases da espacio para la retroalimentación continua y apoyo de los compañeros. Gracias por ver este video acerca de los cuatro componentes principales de STEM. Si tiene preguntas, no duden en contactarnos por medio de la página o al correo info arroba usmixfusion.org. Gracias por su atención.